Y hoy sin dudar, como a tu lado, ayúdame y te habré ayudado, y he soñado con otra vida, con otro mundo, pero a tu lado. Ya no percibo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos, y te he cantado, al son de acordes, como inventado. Ayúdame y te habré ayudado, y he soñado con otra vida, con otro mundo, pero a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, y he soñado con otra vida, con otro mundo, pero a tu lado. ¡Gracias!